hola amigos del condeleo que vamos a hacer hoy leo una montaña de hot wheels hoy vamos a hacer el vídeo del reto del stacking challenge que el canal hot wheels sobre ruedas nos ha retado a nosotros y a otros canales a ver si somos capaces de superarlo el stacking challenge es un reto en el cual pues tú tienes que apilar el máximo el máximo número de hot wheels posibles y vamos a ver qué tal ah 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 Pues al final hemos conseguido hacer una pila, una columna de 10 coches. En las pruebas nos había salido alguno más, habíamos llegado a 11, 12 coches, pero luego a la hora de grabarlo y además hacerlo en un minuto, que es lo que te permite el reto, pues solo nos han salido 10 al final, después de varios intentos, ¿no? Pero bueno, no está nada mal y estamos contentos, hemos conseguido 10 coches. Así que nos despedimos, hasta el próximo vídeo y gracias a Hot Wheels Sobre Ruedas por invitarnos al reto. Y bueno, pues seguiremos participando en las cosas en las que nos inviten otros canales, ¿no? Sí. Muy bien, pues nos vamos, Leo. Adiós amigos de Condeleo, adiós.